¡Buenas noches Puerto Rico! Esto es Idol Orchid Mi nombre es Calitos Bronze Y estamos todos contentos Contrapadrísimo De que va a comenzar este programa Donde todos los niños Van a poder participar Y estar con todos ustedes En sus corazones Así que vamos a presentar en estos momentos Al jurado Que lo está compuesto Por la panameña preciosa Ella es Erika Tender ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Estoy tan tan feliz De estar aquí con ustedes Es una energía muy bonita Porque estoy con tantos chicos Aunque yo también soy una chiquilla ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bien También tenemos A los más pegados De todo el mundo El dúo Que todo el mundo les encanta Ellos son Silbando Y Valentino Guau, guau Guau, hermano Hermano, guau A la verdad que soy mucho Yo me conformo con que digas que Que somos Que somos los mejores del mundo Pero gracias, chamo Yo también estoy de acuerdo con mi hermano Una Enamorada Bien Y nuestro último jurado de la noche Lo es el señor El Lenbao Díaz Vamos a comenzar entonces Con el primer niño participante De esta gran noche Cantando la canción Shake, señora Elvira Cheche, cheche señora Cheche, cheche señora Sí, 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 señora Sí, 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 señora Sí, 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 señora Sí, sí, señora Sí, 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 señora Muy bien, muy bien Sí, 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 señora Sí, sí, señora Ya, corazón, te quedó Reque te cuenta padrísimo Bien, el jurado Conchale, chamita Yo me gustó mucho Lo que estabas haciendo Yo cuando tú estabas cantando Yo veía como un arcoíris De colores Que bajaban colores rojos Y colores azules Y llovían flores Y me gustó mucho Porque era como un jardín botánico Tú me entiendes Lo que yo estoy diciendo Yo te quiero felicitar Por tu dicción Que el rato es el parte de ustedes Lo que me refiero con la dicción Es a la pronunciación Claro, tienes que microfonear un poco Pero para que se sientan más los matices Los matices de tu voz Chama, tu voz me parece un poco morbosa Y da un poco de miedo Y más en estos tiempos Ha sido octubre Pero le digo que Que tienes como que Tienes ese brillo Creo que eres una super estrella Bien Entonces Te digo Tengo un chiste Tengo un chiste ¿Cuál es ¿Cuál es el animal Que es un taladro? El perro Porque está ladrando ¿Me entienden? Taladro Es el taladro Porque está ladrando ¿Me entienden? Bueno, vamos entonces Si desean votar por ella Entra ahorita mismo A guapa.tv Diagonal Hay dolor que es Puerto Rico